La Embajada de China donó 2.000 uniformes completos al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, confeccionados en drill y algodón de color rojo, y que beneficiarán a los efectivos bomberiles de las regiones de Amazonas, San Martín y Loreto. El embajador chino, Yag Yid, destacó esta donación como una muestra de respeto de la Embajada china por los bomberos voluntarios peruanos, resaltando la profunda amistad del pueblo chino con el pueblo peruano. El diplomático añadió que las relaciones entre China y Perú se encuentran en su mejor momento de la historia. También se acercan a históricas oportunidades que dan la expectativa de que ambas partes vayan de la mano, sigan profundizando la cooperación bilateral con el objetivo de beneficios mutuos y ganancias compartidas. En una ceremonia celebrada en la Estación de Bomberos del Distrito de San Isidro, en Lima, la primera dama de la nación, Nancy Lange de Kuczynski, enfatizó sobre la cooperación de China al Perú, como ocurrió en los desastres naturales ocasionados por el fenómeno El Niño Costero en diciembre y abril pasados. Estadísticas del Cuerpo de Bomberos señalan que entre enero y noviembre de este año han cubierto más de 105.000 emergencias, la mitad de ellas de carácter médico y poco más de 10.000 incendios, donde en uno de ellos fallecieron tres bomberos. Estos kits de uniformes que hoy recibimos son para todos los bomberos voluntarios que prestan servicios en la Amazonía, tanto en la atención de siniestros y rescate por accidentes como en el combate en los incendios forestales. Al observar esta importante donación, surge en mí la esperanza de que esta sencilla ceremonia sea en realidad el auspicio, un inicio de una cooperación mucho más importante y de mutuo beneficio. Cada uno de los efectivos se caracteriza por su vocación de servicio y solidaridad con el prójimo, cuyo único premio es recibir las gracias y la sonrisa de las personas a las que se ha ayudado de alguna forma. Y saber que ahora sí, por lo menos tenemos el respaldo del Estado y saber que hay entidades y más que nada repúblicas como las de China que nos están apoyando y creo que va a haber más donaciones a futuro, creo que es algo muy positivo ya que el cuerpo lo necesita. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios se creó hace 157 años, contando actualmente con 232 estaciones y 15.000 efectivos, un tercio de ellos son mujeres a nivel nacional y como institución reciben parte del presupuesto nacional destinado para gastos de mantenimiento de equipos. Sin embargo, la labor bomberil es voluntaria y no se recibe ningún ingreso económico. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.